Este sábado 20 de septiembre, Sinaloa Bar presenta Gran concierto de amor y amistad Por primera vez en Bogotá Juan Carlos Hurtado, el andariego Tengo un amor oculto que desespera mi alma Y junto a él, Franci, la voz popular de América Reservaciones en los teléfonos 311-504-3324 y 313-314-5366 Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Invita a Fonda Paisa Los Mellizos Gracias por ver el video